174 libras de marihuana fueron incautadas este miércoles por la división antinarcóticos de la PNC. La policía además realizó el decomiso de medio kilo de cocaína y una onza de cristal. Las autoridades indicaron que estas acciones son parte del plan operativo para combatir la distribución de droga en el país. Con imágenes de Ángel Gómez, informó para la prensa gráfica.com, Nancy Alonso. ¡Gracias!